Enviar y recibir mensajes siempre fue modificado Y sobre envíos vamos a hablar hoy Como empresas aragonesas dedican todo su esfuerzo a hacernos llegar a aquello que esperamos En el recorrido que estamos realizando por nuestra red empresarial El destino nos conduce hoy a Zaragoza Donde encontramos dos proyectos cargados de esfuerzo e innovación Dentro del difícil sector del transporte Dos proyectos empresariales que han nacido de manera muy diferente Por un lado carreras, con muchos años de historia Situado hoy en plaza Y por otro, La Veloz Conocido por sus mensajeros montados en bicicleta que recorren la ciudad de Zaragoza Uno de los símbolos más señeros en este sector es sin duda Transportes Carreras Y todo arrancó gracias a la chispa emprendedora de un vecino de la Almolta El origen de lo que hoy es Logística Carreras data del año 1933 En el que nuestro padre, juntamente con dos hermanos, compraron un camión pequeño viejo Bedford Y se dedicaron al negocio de cereales, compra-venta Mi padre era sargento militar, pero su vocación, como él siempre nos ha demostrado y es la herencia que tenemos de él, fue empresario Soy el primer admirador de lo que él ha hecho por la empresa Tuve la gran suerte de mi padre, que lo dijo, y Miguel, que me aceptó y todo eso, de entrar en la empresa También del transporte, en este caso de paquetería, se encarga La Veloz Una empresa pequeña en constante crecimiento que dio a su primera pedalada en un momento complicado para emprender Como mensajería La Veloz lo podíamos definir como un proyecto basado en la actividad económica de transporte urgente Principalmente para ello utilizamos las bicicletas en lo que es transporte urbano, de paquetería y de documentación Y además hemos ido avanzando hacia el transporte también de ámbito nacional y de ámbito internacional La idea nos surgió a través de un reportaje de la televisión de los mensajeros en Nueva York Pensamos que eso era aplicable a nuestra ciudad En un inicio pensamos que a través de la bicicleta podríamos resolver todos los problemas de transporte de nuestros clientes Pero vimos que la bicicleta tiene unas limitaciones de capacidad y de distancia Y introdujimos también otra serie de vehículos para compensar esta deficiencia de la bicicleta Mi padre dijo, pues hombre, si quieres tú, te gusta esto, quieres dirigir esto, tienes que empezar por abajo Y tienes que aprender Y yo, pues encantado de la vida, me puse de ayudante de camión Porque no tenía carné Y estuve pues un año y pico hasta que me saqué carné Y entonces ya era el jefe de camión ya Y así estuve pues hasta el servicio militar tres años Andando noche y día Que entonces íbamos dos conductores Que ni nos duchábamos ni nos renunciábamos en toda semana Y empecé ya con toda valentía Y no con ignorancia porque tenía mucha ilusión y mucha fuerza Pues empecé a renunciar a las agencias y a buscar clientes Y así estuve pues cerca de 20 años viajando por toda España abriendo delegaciones Pues ya España ya estábamos dominándola y dijimos, aquí hay que salir fuera Y ya empezamos a hacer lo propio pero con delegaciones en Europa Y empezamos a hacer las delegaciones virtuales Centralizando todo lo que es aquí, que hoy tenemos centralizado Y entonces estamos operando virtualmente en toda Europa Salvo en Francia, en Italia y en Alemania Que tenemos aún todavía delegaciones Hace el año 2000 nos dimos cuenta que la mensajería local Teníamos que complementarla con más servicios propios Que pudiéramos ofrecer desde la parte de logística y transporte Decidimos apostar por el transporte nacional Y meternos dentro de una red de distribución nacional Y actualmente pues desde ese año todos los envíos de nuestros clientes a nivel nacional Pues salen de la red y también distribuimos todo lo que nos viene de otras ciudades Aquí a Zaragoza Bien, pues el grupo logístico Carreras Presta servicios logísticos Desde la carga completa nacional e internacional Hasta el almacenaje y la distribución por todo el territorio peninsular Contamos con unos 700 vehículos entre propios y fijos que trabaja para nosotros Grandes y pequeños Porque hacemos larga distancia en vehículos grandes de 24 toneladas Y también hacemos distribución capilar con vehículos pequeños Habitualmente es gran consumo y va en temperatura controlada Asimismo gestionamos stocks de nuestros clientes O bien en almacenes multicliente o bien en almacenes dedicados En las propias instalaciones de nuestros clientes o en almacenes nuestros A partir de ese stock central gestionamos toda la información dando trazabilidad perfecta a nuestros clientes Desde que se reciben sus pedidos hasta que se entregan en la tienda, en el supermercado o en el gran almacén o donde sea Si bien la dimensión y el volumen de la mercancía que transporta la Veloz no resulta tan abultado Esta empresa intenta hacer honor a su nombre en cada uno de los servicios que ofrece La Veloz tiene como servicios de mensajería en local Tenemos el servicio inmediato que es entregar y recoger en una hora El servicio urgente que es en tres horas Y la distribución que es recoger para entregar al día siguiente en una franja horaria convenida Luego tenemos ya los servicios normales nacional en todo el territorio Entregar y recoger e internacional que también hacemos Y ahora estamos empezando con la distribución y logística del mercado social Que es distribuir y gestionar un poco las entregas y todo lo relacionado con la logística del mercado social La Veloz forma parte de la red de economía alternativa y solidaria, REAS Aragón Y con las entidades que tienen servicios y productos estamos empezando a distribuirlos Mira José, un paquete urgente para recicletar ¿Dónde hay un asalto, verdad? Sí, vamos para allá En respuesta a la demanda del mercado, hace cuatro años aproximadamente lanzamos una nueva división Denominada Express Palette para la distribución en peninsular, en toda la península En 24-48 horas de mercancía paletizada, tanto en temperatura ambiente como temperatura controlada A pesar de que hemos tenido invitaciones y ha intentado que la sede central nuestra se trasladase a otras provincias Que no quiero mirar, pues nosotros no hemos querido Aquí estamos por vocación, por aragonés Porque estamos muy bien, porque es un carácter nuestro y el de los aragoneses Que nos gusta, nuestro personal es la mayor parte aragonés Y por qué vamos a cambiar en ningún sitio, ¿no? Aragón solo nos reporta sobre un 6% del total de las ventas nuestras Y por contra, a Aragón vienen todos los ingresos a las arcas para los aragoneses Que nosotros estamos muy orgullosos de que sea así Y muy felices de poder contribuir a Aragón con la aportación nuestra El hecho de ser aragoneses y estar ubicados en Zaragoza Nos permite, incluso yo diría, nos obliga a estar en plaza Que es un gran polígono logístico de los mejores de España y posiblemente de los mejores de Europa El estar en plaza, pues hombre, nos permite grandes comunicaciones, muy buenas comunicaciones Nos permite grandes espacios en donde podemos ubicar la sede central de nuestro grupo Y un gran almacén que tenemos en Zaragoza Nos permite ubicar la sede central de transportes y de almacenaje y distribución del grupo logístico Y que luego cabe que Zaragoza es un nudo logístico que tenemos que aprender a vender Porque de cara a futuro tiene mucha importancia Soy un trabajador de transportes carreras, con una antigüedad ya un poco considerable Próximo a los 31 años Y nos vamos a subir en un camión que es de las últimas adquisiciones que ha hecho la empresa Lo vamos a estrenar ahora Tiene apenas 50 kilómetros y es un camión de los más potentes que existen Y cómodo, o sea, al máximo porque tiene todos los adelantos que se le pueden pedir a un camión Los lleva este Pues ahora vamos a comenzar el viaje y veremos dónde lo terminamos Bueno, pues ya hemos efectuado el ritual de todos los días De coger las cosas, la albaranera, el teléfono Y ya estamos preparados para salir a la calle y a repartir lo que nos echen En mi vida ha sido todo en torno a un volante Ha sido la ilusión mía siempre Y el conducir es una cosa que no me ha cansado nunca Y conducir ahora afortunadamente conduce aparatos buenos También tengo uno que es muy viejo, tengo un Renault 4 Pero bueno, es una maravilla para mí Me recuerda a aquellos tiempos Pero afortunadamente todo ha mejorado Y mientras pueda seguir conduciendo Pues es una cosa que no pienso dejar de hacer Porque toda mi vida ha sido en torno a un volante Yo me enganché a la veloz Pues básicamente por la bicicleta Me gusta un montón la bicicleta Y bueno, parece un curro interesante, divertido Y hacía ese ejercicio No es un trabajo así Que digas, pues voy a ganar un montón Y voy a tener un reconocimiento social impresionante Y tal, pero si te gusta la bicicleta Y este último año además voy con La joya de la corona, de la flota, de la veloz Que es la Cargobike Que es una bicicleta de carga Que puede llevar más de 100 kilos La bicicleta un poco es lo que asocia más El público general con un bicimensajero Que va del punto A al punto B Yo ahora, vamos, yo hago más de furgonetero casi Optimizas mucho el tiempo Compites con una furgoneta Pues reafirmas un poco el valor de la bicicleta Como vehículo ecológico Porque este año, yendo con la Cargobike He retirado 10 toneladas He dejado de emitir 10 toneladas de CO2 La evolución ha sido exagerada Yo dudo Dudo que en la vida de otra persona Puede haber tantos cambios Ahora no sé lo que evolucionará esto Pero ya no puede haber tanta evolución Como ha habido Yo el primer asiento que me senté En un camión en esta empresa Era, el asiento eran cuatro tubos al suelo Pero allí no había suspensión ninguna Y aparte del trabajo duro pero bonito Que es la bicicleta Hay otros trabajos que son un poco más ingratos igual Como sea el trabajo Pues de hacer papeles De hacer seguimiento y tal Que es lo que me encargo por la tarde Cuando estás en la bicicleta Dices, jo Que bien estaría en la oficina Calentito Con la máquina de café No sé qué Y cuando tienes una tarde caliente por teléfono Con un montón de clientes De llamadas De incidencias Dices, jo Con lo bien que estoy yo Dando pedales por la ciudad En un día bonito Las caídas Están ahí a la orden del día Yo, vamos Yo he tenido un accidente Con la bicicleta Que, vamos Estuve casi un año fuera Y pensaba que no iba a volver a coger la bicicleta No es todo diversión y juerga Que es lo que la gente joven Pues asocia más con el ciclo mensajero Que sí que lo es Y además Descargas un montón de adrenalina Que es lo bueno que tiene Ya estamos listos Ya no podemos marchar